Muy buenas noches. Buenas noches Sol, gracias por la invitación. Un placer estar aquí dirigiéndome a todos los peruanos. Bueno, cuéntenos primero, ustedes se han partido, ¿no? Bueno, hemos tenido pues distintas decisiones en la bancada, sin embargo en el tema más importante que es que cese el gobierno de Pedro Castillo e ir por la vacancia, siempre hemos estado bien unidos y de eso no cae la menor duda. Pero en lo de la lista, ¿no están unos por unos y unos por otros? Hay, como tú lo dijiste hace un momento, hay cuatro congresistas que están apoyando la lista liderada por APP y somos seis los que estamos apoyando la candidatura de la doctora Gladys Echayes. Eso ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué cuatro se han ido para el otro lado? Bueno, fue un tema de una reunión de bancada, ¿no? Es la primera vez que tenemos distintas opiniones. No hay ningún trasfondo en ese sentido, simplemente que creo que había congresistas que ya se habían comprometido con el otro lado. ¿Y por qué se habían comprometido con el otro lado? ¿Qué les ofrece el otro lado? Si ustedes son tan claros, y tengo entendido que su líder también ha declarado que, digamos, tienen una visión de conjunto sobre lo que debe ser mejor para el país y todos sabemos que la próxima presidenta del Congreso o presidente del Congreso puede ocupar la presidencia de la República, como que allí debería haber un acuerdo, ¿no? Así es. Hay congresistas que han querido respetar el acuerdo que se hizo el año pasado cuando se quedó en que la presidencia del Congreso este año debía tener la APP. Sin embargo, el año pasado hicimos ese acuerdo cuando ninguno de los congresistas nos conocíamos ni siquiera uno a otro, ni en tema personal, ni en tema laboral. Después de un año en el que hemos visto el comportamiento de todas las bancadas de los congresistas, simplemente uno no puede tener lealtad y dar su palabra a una bancada como APP o a un partido como APP en el que todo el tiempo han estado blindando a ese gobierno de corrupción de Pedro Castillo. ¿Y qué hacemos entonces con la candidatura de Gladys Echaís, que es la que ustedes apoyan? Que hay cuestionamientos también, pero no hay tiempo ni es el momento para hablar de esos cuestionamientos. Vamos a hablar de la conformación de la otra posible lista y sus posibilidades de éxito. Tienen hasta ahora 16 votos garantizados nada más. ¿Qué están dispuestos a transar, a acordar? Porque se ha escuchado al almirante Montoya decir cosas que han asombrado, ¿no? Que se está poniendo de acuerdo con Perú Libre, que en Perú Libre no hay comunismo, que no es que nosotros hayamos creído en ese discurso, pero digamos que era su discurso anterior y ahora lo ha cambiado completamente. Me parece que se ha confundido el almirante Montoya en ese sentido. Yo no soy vocera de la lista de la mesa directiva, estoy aquí como una congresista que apoya la candidatura de la doctora Gladys Echaís, porque considero que la doctora Gladys Echaís sí había creado estos consensos. Hemos visto cómo congresistas de distintas bancadas decían hasta hace pocos días que sí apoyarían a la doctora Gladys Echaís. Esto nació solo, aquí no se hizo ninguna campaña, nació gratuitamente, digamos. Claro, pero la pregunta es que están dispuestos a ceder, porque si necesitan los votos de, y permítame que revise la lista porque hay tantos grupos parlamentarios ya y salen nombres nuevos a cada rato, ustedes necesitan votos de Perú Libre, de Acción Popular, del Bloque Magisterial, de Perú Democrático, de Cambio Democrático, de Perú Bicentenario y de No Agrupados. Y como decía yo hace un rato, hay cosas que se pueden negociar, pero hay cosas que son no negociables. Usted hace un momento me está hablando de que para ustedes es clarísimo que la presidencia de Pedro Castillo por el bien del país debe acabar. ¿Usted cree que puede ponerse de acuerdo con estos bloques y a la vez lograr eso, por ejemplo? No, Sol. Nosotros no estamos dispuestos, ni renovación, ni avanza país, la parte de avanza país, ni menos la doctora Gladys, a dar un puesto en la mesa a ninguno de estos partidos o bancadas que tú has mencionado. Quedan 14 horas todavía o 3. ¿Y entonces qué les van a ofrecer? Porque no les van a ofrecer ni siquiera un puesto en la mesa. Yo quisiera hacer un llamado porque a pesar que la lista liderada por APP ya se presentó, todavía ellos podrían retroceder. Y ellos han puesto ya sus compromisos, ¿no? O sea, tienen uno de Fuerza Popular, uno de Podemos, uno de Somos Perú. Exactamente. Pero quisiera dirigirme a la señora Keiko Fujimori. Señora Keiko Fujimori, no se divorcie con la ciudadanía, no se divorcie con el pueblo peruano. El pueblo peruano espera mucho más de usted. La candidata del consenso es la doctora Gladys Echaís, que es idónea para ocupar ese puesto en la mesa directiva. ¿Y por qué cree usted que Fuerza Popular apoya entonces a Lady Camón? Bueno, debe haber algún tipo de negociación entre ellos que yo desconozco porque me parece totalmente irracional e ilógico que todo el tiempo hemos estado trabajando de manera conjunta, tanto la bancada de Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, siempre hemos coordinado. Y el día de hoy que apoyen a, más allá de Lady Camones, que yo creo que Lady Camones es mi amiga, la quiero, ¿no? Y no tiene nada que ver con el tema personal, pero que apoyen una candidatura de alguien que pertenece a las filas del señor Acuña, estamos muy mal. El señor Acuña todo el tiempo ha sido cómplice directamente de ese gobierno de corrupción de Pedro Castillo, lo ha blindado, incluso él mismo salió la vez pasada a defender el tema de la tesis de Pedro Castillo. También hemos visto hasta hace poco que la hermana de Pedro Castillo va en una lista como regidora, entonces hay una clara relación. ¿Usted cree que la lista de Alianza para el Progreso sería en el fondo una lista que apoyaría al gobierno? Sí, incluso... ¿No cree que Lady Camones quiere ser presidenta? Vamos a ver... Hay una contradicción ahí. Vamos a ver qué dice el jefe del partido que es Acuña, ¿no? Porque ella se debe a una bancada. ¿Termina diciéndome que Fuerza Popular entonces apoya al gobierno también? Eso es lo que me temo y esa es la sensación que no debería dejar Keiko Fujimori en su electorado, en su ciudadanía, no vuelva a cometer ese mismo error. No, no solo van ellos en las listas, va Podemos, que nunca ha votado a favor de la vacancia. Somos Perú, que tampoco jamás ha votado a favor de la vacancia. Es muy raro, ¿no? Es muy raro, pero todavía hay tiempo, Sol. Tenemos 13, 12 horas. No, hermanos. No van a parar. Conversemos, que se una... Usted está conversando acá conmigo. Mientras tanto, ¿quién está conversando con quién afuera? Bueno, yo me voy de aquí, directamente al Congreso. Allí vamos a estar reunidos el almirante Montoya, el almirante Cueto, la doctora Echaguis, Norma Yarrow, Adriana Tudela, Alejandro Cabero, la que habla, y son bienvenidos. Que venga el vocero de los Fujimoristas, que venga Nanoguerra, que venga Richard Acuña, que es el que lidera todas las negociaciones allí. Pregunta concreta final. ¿Van a venir? Porque usted los está invitando un domingo a las 8 de la noche y ni siquiera sabemos dónde están. Usted ya habló con ellos o alguien ya habló con ellos. Hay una reunión planeada en el Congreso para que todos se sienten y conversen sobre la posibilidad de que exista un consenso en otra lista. De repente, ¿no han presentado oficialmente la de Gladys Echaguiso? Ya la presentaron oficialmente. No, aún no. Todavía tenemos esta a las 10 de la mañana. Porque no tenemos los nombres. Entonces, de repente, tendrían que presentar otra lista. ¿Podría ser? No hay ningún acuerdo de tener una reunión. Es una invitación abierta que estoy haciendo en este momento. Nos quedan 14 horas. Un día sin dormir no es nada porque aquí lo más importante es la opinión del pueblo peruano y defender la democracia. Bueno, más adelante vamos a conocer la opinión de nuestros votantes de Cuarto Poder sobre quién debería ser el próximo presidente del Congreso. No tiene valor de encuesta. Simplemente es de la gente que quiere participar en la pregunta Cuarto Poder que justamente esta noche les estamos preguntando quién creen que debe ser el próximo presidente o presidenta del Congreso y les estamos dando tres opciones. Entren al código QR, se van a abrir y ya saben lo que tienen que hacer. Nos dan su respuesta y al final del programa les contamos el resultado. Muchas gracias a Patricia Chirinos, congresista de la República por haber estado aquí esta noche. ¡Gracias por ver el video!